y aquí estamos nuevamente chicos en una partida de clasificatoria en free fight chicos como siempre ustedes saben tratando de subir al rango de heroico chicos aquí estamos cayendo y absolutamente no cayó gente aquí con nosotros así que vamos a lootear las casas que tenemos chicos antes de continuar con el vídeo les invitaría que se suscriban al canal si les gusta este vídeo no olviden de activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que suba contenido y hablando de eso si tenemos a uno alguien aquí cerca le hemos bajado vida pero solamente le hemos quitado poca vida vamos acá nos defendemos aquí en esta figura y vamos a poner colocar pared acá y vamos a rodear la casa y vamos a tratar de salir por atrás vamos acá vamos y cabal no se dio cuenta y aprovechamos el bug y le espaldeamos por daycrash no no este es tu ídolo el mío no el mío ya no chicos ya llevamos la primera aquí estamos chicos nuevamente ya saben si les gusta este vídeo no olviden de darle like a este vídeo chicos vamos acá ya llevamos una aquí tenemos mochila alcres así que estamos todo bien chicos vamos acá nuevamente subimos acá llevamos esto nos llevamos también esto y aquí estamos chicos nuevamente hemos regresado no hemos conseguido ahora gente vamos acá y me están disparando colocamos rápidamente para por acá vamos a ver acá vamos a hacer vamos a ver acá si le podemos levantar mira utilizando la técnica del botsito vamos a darle vamos acá colocamos pared vamos a intentar darle pegarle pero no lo hemos podido dar chicos me ha bajado mucha vida vamos aquí ser pacientes vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar vamos a cuidarle con esta bombas que tenemos al por acá bueno le hemos quitado 33 vamos aquí le aventamos esto 33 más que 39 le queda poca vida vamos acá nos acercamos aquí y le vamos al saco a la mira y quede como un tonto anoche